En Movistar sabemos que a un hijo le harás mil fotos. Y a tres, tres mil. Que la vida está hecha de recuerdos que merecen ser guardados, sin límites. Y que tener todos tus archivos en un único lugar y seguros es mejor. Por eso, te damos almacenamiento ilimitado en la nube, incluido de serie, con mi Movistar.